Hola, soy Raquel Infante de Paquetender. Esa es la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte. Y que en el día de hoy las notas amarillas van dedicadas a mi gente de la trinchera. Gracias por este t-shirt. Yo creo que si ustedes quieren uno de estos, miren que chulo, pueden escribirle a través de su t-shirt en la trinchera. Miren que chulo, para que vayan a todos los estadios del país a apoyar a nuestras cullayas. Ahora sí, nos vamos de inmediato a las notas amarillas del día de hoy. En las notas amarillas, las águilas cibaeñas regresan a casa en el Estadio Cibao esta noche a las 7.30 para recibir a los gigantes del Cibao. Dentro y fuera, los aguiluchos cuando juegan como dueños de la casa en el Estadio Cibao tienen marca de 3 y 4 y exhiben récord positivo de 5 y 4 cuando están fuera del lugar. Los franco-macorizanos tienen 4 y 5 en el Julián Javier y 3 y 4 en la ruta. Colton Mahoney es la carta del triunfo del dirigente Omar López para el encuentro de esta noche. Mahoney hará su cuarta salida de la temporada en las tres aperturas anteriores. Tiene marca de 1 y 0, con 10 entradas y un tercio lanzadas ha permitido 11 hits, 3 carreras limpias. Ha otorgado 3 transferencias, tiene 11 ponches y efectividad de 2.61 con un Wix de 1.35. La serie particular, los aguiluchos y los gigantes han dividido los primeros 12 encuentros que han jugado en la campaña. Las Águilas siguen líderes de Fildeo en el campeonato con promedio de 993, con 4 errores cometidos en los primeros 16 partidos. En 143 sentadas a la defensa han tenido 564 oportunidades, han realizado 415 outs y un total de 145 asistencias. La ofensiva aguilucha es la número 4 con promedio de 245, tienen 133 cohetazos en 543 turnos oficiales. 18 de esos imparables son dobles, 2 triples y primeros en cuadrangulares con 13, tienen 70 carreras anotadas, 62 impulsadas. Han negociado 50 bases por bolas y abanicado 123 veces. La efectividad colectiva de los brazos amarillos ha descendido a la quinta posición con 3.97 en un total de 143 episodios, donde han permitido 128 hits, 61 carreras limpias, otorgando 57 transferencias y punchando a 131 adversarios con un Wix de 1.54. El gerente general de las Águilas, Ángelo Valles, anunció la contratación de dos lanzadores relevistas, lo que viene a fortalecer esa parte importante del picheo. Las nuevas contrataciones son Brady Lell y Ronnie Williams. Unesquimaya se colocó segundo en el departamento de ponches propinados, el cubano Unesquimaya llegó a 20 abanicados en la campaña, solo dos por debajo del líder, lo que ha logrado en 18 entradas donde ha permitido 14 hits, 6 carreras otorgando dos pases. Mañana, los aguiluchos reciben en el Parque Cibao a los Tigres del Liceo, donde subirá el box Richardson Peña vs. Vladimir Gutiérrez. El lunes que es feriado, las cuyayas visitan el Estadio de las Estrellas Orientales, con el debut del zurdo Franbel Valdés, lanzador con experiencia en el béisbol de grandes ligas. Pa' que te interés con Raquel Infante. Pa' que te interés con Raquel Infante.